Porta bella La verdad en tu seno planea Cual conozca el diamante del sol Tu esplendores y millones alcanzan Que los tiempos no pueden medir Donde tiene su fin la esperanza Sus testigos habrán de existir Oh San José glorioso Himno de todo honor Esposo de María Guardiante el salvador Por tus ruegos Oh San José Mis favores alcanzaré Por tus ruegos Oh San José Mis favores alcanzaré El Dios del universo Mis favores alcanzaré Preciosa fue tu vida Al lado del Señor Al lado de la Virgen La reina del amor Por tus ruegos Oh San José Mis favores alcanzaré Por tus ruegos Oh San José Por tus ruegos Oh San José Por tus ruegos Oh San José Mis favores alcanzaré Por tus ruegos Oh San José Por tus ruegos Oh San José Mis favores alcanzaré Por tus ruegos Oh San José Mis favores alcanzaré Por tus ruegos Oh San José Por tu ruegos Oh San José Por tu ruegos Oh San José Por tu ruegos Oh San José Mis favores alcanzaré Por tu ruegos Oh San José Signo de que Dios nos ha puesto, donde reina el amor. Signo de que Dios nos ha puesto, donde reina el amor. Signo de que Dios nos ha puesto, donde reina el amor. Signo de que Dios nos ha puesto, donde reina el amor. Signo de que Dios nos ha puesto, donde reina el amor. Signo de que Dios nos ha puesto, donde reina el amor. Signo de que Dios nos ha puesto, donde reina el amor. Signo de que Dios nos ha puesto, donde reina el amor. Signo de que Dios nos ha puesto, donde reina el amor. Signo de que Dios nos ha puesto, donde reina el amor. Signo de que Dios nos ha puesto, donde reina el amor. Signo de que Dios nos ha puesto, donde reina el amor.